Hola, mi nombre es Vanessa y los invito a que se suscriban al canal de Calentarrito, adiós. Hola, mi nombre es Vanessa y los invito a que se suscriban al canal. Hola, mi nombre es Vanessa y los invito a que se suscriban al canal. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me pasa? 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 ¿Qué me pasa?